¿Qué lleva a las personas a cometer crímenes que implican condenas a tres cadenas perpetuas? PubliNews habló con el Dr. Michael Stone, conductor del programa El Índice de Maldad, que analiza perfiles de diferentes asesinos seriales y psicópatas durante una conferencia. Stone definió el perfil de Ariel Castro, alias el monstruo de Cleveland, como uno de los casos de la evolución de la maldad más importantes de los últimos años. Castro mantuvo secuestradas a tres mujeres durante más de 10 años. A una de ellas, Michelle Knight, le provocó al menos cinco abortos a golpes, le rompió la mandíbula con una barra de hierro y participaba en las vigilias de la comunidad por las tres desaparecidas. Stone creó una escala de 22 niveles para clasificar el Índice de Maldad en los actores y sus crímenes, en el que el más extremo es encontrar placer en la tortura de niños. En un nivel intermedio, se ubica la planificación de un asesinato con fines económicos, mientras que entre el 1 y el 10 califican a aquellos por venganza pasional o instinto. El índice también incluye la cantidad de dolor que la víctima experimenta antes de morir. Knight, quien promocionó su libro Libre al Fin en Puerto Rico, compartió con PubliNews que el reto más difícil fue mantener viva la esperanza durante su cautiverio. A pesar del tormento que vivió Michelle durante 11 años, aún tiene sueños e ilusiones como conocer Disney World, abrir un restaurante y casarse, aunque el matrimonio lo considera algo muy difícil porque no sabe si podrá volver a confiar en alguien. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.